Buenas a todos, menos a uno aquí padrino, estamos en un nuevo tutorial de Arma 3 y en este pequeño tutorial lo que voy a enseñar es lo siguiente, vale, estáis viendo que si la apunto al saco de dormir me sale la opción descansar, le damos al espacio y se pasa a hacer de noche, le volvemos a dar y viene a hacer de día. Vale, lo que pasa no es que se haga de día y de noche, sino que se pasan las horas, lo que yo tengo es muchas horas puestas, tengo creo que 13 horas, pero bueno, vamos a aplicar primero por pasos. Lo primero, aquí tiene que ir lo que es el nombre variable de la persona, que en este caso es padrino, porque yo tengo aquí puesto padrino, pero si lo que yo quiero es que sea, que esta interacción, o sea que esta acción la hagan todos los jugadores del servidor, es tan fácil como poner aquí player, vale. Ponemos player y todos los jugadores, todos los compañeros van a poder usar esta opción, que pasa que yo en la misión que puse esto, específicamente solo quiero yo que haga esta acción, vale. Bueno, y aquí lo que tenemos que poner es lo que queramos, básicamente lo que yo he puesto es descansar para que como que estén descansando y pasan las horas, vale. Pero vamos, que aquí podéis poner lo que os dé la gana, es lo que va a salir en la rueda del ratón. Y aquí lo que tenéis que poner son las horas que van a pasar, por ejemplo, 2, 3, 4, las que queráis, en tiempo, en horas. Y luego, por último, aquí tenéis el class name del objeto, que va a ser la acción esta. En este caso es el saco de dormir, ese es su class name. Que si queremos otro objeto, o sea, por ejemplo, la cabaña esta, pues vamos a buscar el class name, que es aquí, donde está en clase de portapapeles. Vale, le damos y es tan fácil como ponerlo aquí, vale. Sencillo, lo sustituís y ya está. Y ahora, vamos a probarlo de player también, aquí estamos, player, vamos a quitar nada. No ponemos nada, no ponemos nada, y ahora, lo que tiene que pasar es que, la casa es la que tenga la acción de descansar, y yo, al ser un jugador, pues me va a dar la opción. No me llamo ni padrino ni nada. Vale, estáis viendo que aquí me pone descansar, vale. Le damos la rueda y sigue pasando el tiempo. Fácil, ¿verdad? Pues nada, esto es tan simple como esto, esto lo dejaré en la descripción, como siempre, ya sabéis. Que, por cierto, el vídeo anterior de la muerte en sigilo, cuando subí el vídeo, no me acordé, me despisté, lo siento mucho, no me acordé de poner en la descripción el comando, vale. Y, pero bueno, luego, al día siguiente lo puse, cuando me di cuenta, lo puse en el chat, en la caja de comentarios. Así que nada, ya sabéis, cambiar aquí el nombre si lo queréis, lo que queréis que diga la acción, las horas y el class name del objeto que queréis que tenga la acción, vale. Y no tiene más. Así que nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, si es así, dejar un buen like, suscribiros, favoritos y espero que os estén gustando, pues, todos los tutoriales que voy trayendo, vale. Ah, por cierto, decir que este comando no es mío, ni mucho menos. Este lo he encontrado en un foro, en un foro inglés, o en un vídeo, la verdad que no me acuerdo exactamente. Y lo buscaba específicamente para una misión mía, y bueno, lo encontré y lo guardé, vale. Y aquí estoy compartiéndolo, pues, como para toda la gente de habla hispana. Que, por cierto, hablando de eso, a poder ser, me gustaría que todos esos editores que me estáis viendo, vale, que si hay alguno que tiene, que sepa algún script, comando, o algo chulo que pueda, que yo no lo haya sacado, o que le gustaría compartir, que yo lo agradecería bastante, vale, para poder, que es la idea que tengo desde el principio, desde que empecé a hacer los tutoriales. Que la idea principal era, pues, ayudarnos entre todos los editores de habla hispana. Y nada, que, ya sabéis, ya sea de lo que sea, básicamente, de lo que sea. Mientras yo no lo haya subido, pues, puede ser que yo no lo sepa, o algunos que sí, porque hay otros que los tengo guardados. Y hasta que no haga el tutorial, no los he subido. Tengo, tengo, bastante de script y demás, pero que por tiempo, por desconocimiento, porque tengo que estudiarlo bien y tal, no los he subido. Y, bueno, y, por poco a poco iré subiéndolo cuando pueda. Así que, nada, eso, recordad que si tenéis en vuestras misiones algún script, comando, o algo chulo, pues, me gustaría también que lo compartieran con... Aquí, me da igual que hagan spam de sus propios canales de vídeo, de YouTube, me da igual, o sea, pero compartir, ¿vale? Compartir las cosas, porque si no, no nos ayudamos entre nosotros, mal vamos. Así que, nada, dicho esto, nos vemos en otro tutorial, o en la siguiente misión, que creo que será lo más próximo, que es el domingo... El domingo 26, creo que es. Sí, este domingo 26, tengo una misión del clan, y, nada, seguramente suba al día siguiente, o a los días, cuando pueda. Pues la misión la subiré, si de todas maneras la suelo grabar en stream, en Twitch, y si quieres estar en directo, pues ahí la tiene. Y si no, pues, a los días siguientes, pues, la subo aquí a YouTube. Así que, nada, no os como más la bola, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.